El vicepresidente de la Diputación y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado, abandona Ciudadanos. Él mismo lo ha anunciado este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha subido además una carta en la que explica los motivos que le han llevado a dejar el partido. Maldonado explica que no está de acuerdo con la nueva dirección, tanto nacional como autonómica, y que ha visto cómo se abandonaba al municipalismo, del que dice ser un acérrimo defensor. En la emisiva dice literalmente que tanto miembros de la dirección nacional como autonómica le han puesto palos en las ruedas para entorpecer su gestión en la diputación provincial e incluso asegura que se le han retirado las competencias de sabor a Málaga. Por su parte, Ciudadanos Málaga, tras conocer la noticia, le ha pedido que deje su acta tanto en el ente provincial como en el Ayuntamiento de Mijas por, argumentan, coherencia personal y ética con el partido. Gracias. 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 Gracias.